Bien, ¿cuál es el gol estándar para la endometriosis? Gol estándar, biopsia por la paroscopía de las lesiones en quemadura de pólvora. Las lesiones que parecen quemadura de pólvora se biopsian por láparo, es el gol estándar de la endometriosis. ¿Cuál es el tratamiento de la endometriosis? De arranque, ¿qué se le da? Anticonceptivos, anticonceptivos. Luego, otra vez, se eleva los progestágenos, la potencia del progestágeno. Si no mejora con esto, se le tiene que empezar a hacer castración química gradual. Se le empieza a dar bloqueantes, puede ser la GNRH, centrales, o puede ser bloqueantes directos de las hormonas, como el anastrozol, que bloquea la aromataza, por ejemplo. El danasol. Entonces, cuando una paciente tiene endometriosis, le das anticonceptivos y progesterona. Si no mejora con esto, castración química, poco a poco. Y el último, ¿cuál es? Quirúrgica. Puede ir desde la electrofulguración de las lesiones hasta la histerectomía total. Acá sí no amplío porque no ha venido como pregunta. Esto es una apuesta, a ver si viene. Anticonceptivos, progesterona, castración química, quirúrgica. Ahora sí, llegamos a la parte más pesada de gíneco, que es cáncer, ¿no? Así de acá adelante es cáncer. Causa necesaria, pero insuficiente. O sea, no es una causa necesaria, tiene que estar, ¿correcto? Pero no basta con sí misma para dar la enfermedad a eso que es el virus del papilomoma. Virus del pH. ¿Cuáles son los serotipos de alto riesgo del 70% de cáncer de cervix? 16 y 18. Y por si acaso, el otro 30%, ¿quiénes eran? 16 más 18 es 34. Ese no. Uno para atrás, 33. Uno para arriba, 35. Sumo 10, 45. Luego 52, 58. 5 más 5, 10. 2 más 8, 10. Ya les dije, ¿no es cierto? Así. Ya está. Muy bien, acá el 31. Pero acuérdate, ¿ah? 34 no. 33, 35. Sumo 10, 45. Y ahora acuerda con el 10. 5 más 5, 10. 2 más 8, 10. Si te acuerdas. Ya está. Y el 31. Factores de riesgo de cáncer de cervix. El más importante, BPH serotipo. Luego tienes la inmunosupresión. Luego tienes la promiscuidad. La promiscuidad. Luego tienes los inicios de relaciones antes de los 19 años, el tabaco y la desnutrición. ¿Está bien? Inclusive hay antecedentes familiares. Entonces, BPH, lo más importante, inmunosupresión, promiscuidad, inicio precoz, tabaco, desnutrición y familia. La desnutrición puede quintuplicar el riesgo. ¿Cuál es el papiloma de los condilomas? 6, 11. Y del condiloma acuminado, 6, 11. Pero también, ¿qué puede haber en el condiloma acuminado? 16. No olvides. En el condiloma acuminado puede haber el 16. Una célula infectada por papiloma presenta en su citoplasma, ¿qué puede tener? Coilocitos. Coilocitos. ¿Ya? ¿Cuál es la prevención del cáncer de cervix? La vacuna tetravalente que tenemos. La tetravalente. En cambio, la prevención secundaria. ¿Cuál es en el orden? Papanicolao, luego prueba molecular, el PCR molecular para PBH y luego ¿qué viene? El IVA. Ese es el orden. Papanicolao, prueba molecular e IVA. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿El Papanicolao se recomienda desde qué edad? Desde los 21 años. Algunos dicen que después de la tercera relación sexual. Es una pregunta antigua, más recomendaciones antiguas. Pero la FIGO dice 21 años. Pero en nuestra norma técnica arrancamos a los, el Papanicolao, 50. No te olvides, 50. Y los resultados del Papanicolao, ¿cuáles son? Normal, reactivo y anormal. Células anormales. Son los tres resultados. ¿Y cuáles son los dos tipos de células? Escamosas y glandulares. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de resultados del Papanicolao en las células escamosas y glandulares respectivamente? A ver, vamos con las escamosas. ¿Qué te ven las escamosas? Lousil y Ascus. Lousil y Ascus. ¿Y la otra parejita cuál es? H-sil y Asc-H. H-sil y Asc-H. ¿No es cierto? Y las lesiones glandulares más importantes, ¿cuáles son? Agus, glandular incierta y AIS, adenocarcinoma incierta. ¿Está bien? Entonces, Lousil, H-sil, Ascus, Asc-H, escamosa. Y glandular Agus-AIS. Agus-AIS. Asterisco, porque esto tienes que repasar. Es muy importante, como si acá hay duda, tienes que saberlo clarísimo. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo PAP normal se recomienda a control en cuánto tiempo el Papanicolao? Tres años, ¿correcto? Pero solamente le vas a hacer seguimiento hasta los sesenta y cinco. Ya no más. Ahí queda. ¿Todo PAP anormal? ¿Qué se recomienda en el PAP anormal? Colposcopía, para ver la lesión, ¿correcto? Excepto en el Lousil, que se puede recomendar, ¿qué? Control en seis meses. Solo en ese se puede recomendar control en seis meses. ¿La duración del Papanicolao procesado adecuadamente te dura? Treinta días, ¿correcto? Ante una muestra inadecuada de Papanicolao, ¿qué dice la norma? Se repite. Se repite la prueba del Papanicolao antes de las doce semanas. Se repite. ¿Ya? Muy bien. Se considera una colposcopía satisfactoria. Si se ve la unión escamo-columnar, ¿correcto? Se procede inmediatamente a colocar, ¿qué tinciones? Ácido acético y Lugol. Y los hallazgos anormales de la colposcopía serán. Epitelio aceto, aceto blanco. ¿Qué más? Test de Schiller positivo, que equivale a un Lugol que no pinta, ¿no es cierto? ¿Qué otros hallazgos anormal? Mosaico. Mosaico. ¿Qué otros hallazgos anormal? Vasos atípicos. Vasos atípicos. ¿Otro anormal? Úlcera. Úlcera. ¿Ya? Entonces, aceto blanco, Schiller positivo, mosaico, vasos atípicos, ulceración, son hallazgos anormales de la colpa. En la gestante, hacer PAP es seguro, sin miedo. Pero la colpo y biopsia, ¿sólo se reservan para quiénes? Para los H-CIL. Sólo los PAP H-CIL se hace colpo y biopsia. Si el PAP es positivo, luego la colpo satisfactoria, luego se ve la lesión, ¿entonces qué hace si ves lesión? Biopsia, así, de la manito, de la manito, para que no falle ninguna pregunta. PAP positivo, colpo satisfactoria, veo lesión, biopsia. PAP positivo para H-CIL. Luego hago colpo satisfactoria. Luego no veo la lesión. ¿Qué tengo que hacer si es un H-CIL y no veo lesión? Curetaje endocérvica. Curetaje endocérvica. Esa es norma NCC. Seguimos. ¿Ya? Muy bien. Cáncer invasivo de Cervix menos de 3 por 7. ¿Correcto? Ahí está bien eso, no se está salteando. A ver. Bueno, si está bien, ¿no? Ya está bien, chicos. ¿Ahorre? No, es mucho, pero, mucho. Acá se complica. Porque falta dato. No, acá está el dato. Lo he subido. Cáncer invasivo de Cervix menos de 3 por 7. Eso es 1 a 1. 1 a 1. Muy bien. Entre 3 y 5, ya de profundidad, 1 a 2. Más de estas medidas ya se considera 1 b. Y se subdivide en 1 b1 si menor a 4 centímetros. 1 b2 mayor a 4 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. La afectación de Cervix más el tercio superior de la vagina. Si estás agarrando la vagina, eso ya es un 2 a. ¿No es cierto? Estás bajando. Y si hay afectación del parámetro sin llegar a la pared, ese es un 2 b. Más allá de todo esto, tienes el 3 a, tercio inferior de la vagina, y 3 b si llegas a la pared. A la pared. Muy bien. Recomendaciones de nuestra norma técnica sobre cáncer de Cervix. Si se ve la lesión, la unión escamo-columnar y es menos de 3 cuartos. Ahora recién vemos tratamiento. Entonces, recomendaciones de la norma técnica en caso de que veamos el cáncer, la lesión. ¿No? Se ve la unión escamo-columnar, pero no es todo el Cervix. ¿Qué se hace? Cauterización. Se cauteriza. Terapia ablativa. Ya sea con láser o criocauterización. ¿Ya está? Muy bien. Ahora sí viene el tratamiento, ¿ves? No sé lo que me estaba confundiendo, ¿no? ¿Por qué les puse tan arriba el estadio? Bueno, nos vamos abajo. Ante un PAP Low Seal que tiene la biopsia NIC1, ¿qué se recomienda? Control. Control. Control de PAP a Nicolau en 6 meses. O le puedes hacer una prueba de papiloma serotipificación en 12 meses. Son tus dos opciones. Control. Si tengo un adenocarcinoma in situ, un carcinoma microinvasivo o un carcinoma in situ, ¿qué recomiendo? Cono. Cono frío. Cono frío si la mujer no ha terminado sus deseos genésicos. Y histerectomía si ya terminó sus deseos genésicos o está perimenopáusica. ¿Está bien? Cono frío si no terminó deseos genésicos. Y histerectomía si ya termina. Son técnicas de conización confiable. ¿Cuáles son las conizaciones confiables en orden? CKC, el cono frío. Y luego viene el ASA. El ASALIP. CKC, ASALIP. Muy bien. Para el AGUS, ¿qué preferimos? Otra vez. CKC. Cono frío. Cold knife conización. ¿Correcto? El que hace el ASALIP, ¿no es cierto? Manda los bordes quemados. El borde no visible. El borde no es visible cuando mandamos ASALIP. Por eso el patólogo prefiere un cold knife con bisturí. Con licencia. ¿Ya? No se debe conizar a la gestante pasado la segunda mitad. Pasado la segunda mitad de gestación o como dice en la teoría del segundo trimestre, pero ahora ya se habla por mitad, no se olvide. No debes conizar. ¿Correcto? H-CIL, NIC2 y NIC3, ¿qué se recomienda de saque? Cono. Cono terapéutico. H-CIL, NIC2 y NIC3 se recomienda con. PAP positivo en VIH. ¿Qué se procede a hacer en un PAP positivo en VIH? Todo normal. Todo normal. O sea, igual. Lo voy a poner igual. Se hace su colpo, según el resultado su biopsia, todo. Pero, pero, tienes que hacer dos controles. Controles, dos controles cada seis meses el primer año. Ese es el datito en el VIH. Todo es igual, pero el primer año dos controles cada seis meses. ¿Color? ¿Correcto? Y con eso terminamos CERVIS. Recontrafijo CERVIS. Recontrafijo que les venga CERVIS. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos con mama. El dolor mamario cíclico con lesión orgánica. ¿Eso cómo se llama? Mastodinia. Mastodinia. Y sin lesión orgánica, ¿eso es? Mastalgia. Mastalgia. Muy bien. Seguimos. La mastitis aguda. La mastitis aguda es por? Estafilococo aureus. Y la mastitis crónica es por? Tuberculosis. Perfecto. Secreción láctea bilateral multiporo. ¿Cómo se llama eso? Galactorrea. Galactorrea. Secreción fétida uniporo. ¿Cómo se llama eso? Éctasis ductal. Éctasia ductal. ¿Ya? La ectasia ductal es es fétida uniporo. Hiperplasia mamaria en el varón. ¿Cómo se llama eso? Ginecomastia. También es pregunta de examen. Y el momento más frecuente es en la adolescencia. Adolescencia. La neoplasia benigna más frecuente de mama. ¿Cuál es? El fibroadenoma. El fibroadenoma. ¿Correcto? ¿Cuáles son entonces las características del fibroadenoma? ¿Qué te van a preguntar? Mujer menor de? Treinta. Tamaño menor de? Tres. Blando. Blando. Móvil. Cuadrante super externo. Sin adenopatías. Esas son las preguntas del examen. Joven. Menos de tres centímetros. Blando móvil. Cuadrante super externo. Sin adenopatías. ¿Ves eso? Marcas fibroadenoma. ¿Correcto? En cambio, una telorragia uniporo en mujer joven sin riesgo de cáncer de mama. ¿Qué marcas ahí? Papiloma. Papiloma intraductal. Papiloma intraductal. Si te ponen tumor de mama benigno, pero de rápido crecimiento. Pero benigno. Características benignas rápidas. ¿Eso qué es? Tumor. Filodes. Tumor filodes. Filodes. Ese es el único benigno que tiene alto riesgo de malignidad. Filodes. Yo me acuerdo del filodes. Es feo. ¿Me te acuerdas? Manejo recomendado de la mastopatía fibroquística. ¿Qué se recomienda? Vitamina E. Pregunta de examen. Vitamina E. Preventiva de cáncer, aunque no hay evidencia. Mastopatía fibroquística. También se puede recomendar progesteronas o hormonas que pueden mejorar el dolor. Tipo de cáncer de mama más frecuente. ¿Cuál es? El adenocarcinoma. Ductal. El ductal es el 80%. Y luego sigue el lobulillar. Lobulillar y luego el mixto. Ductal 80%, lobulillar y luego mixto. Muy bien. ¿Cuáles son ahora los subtipos de cáncer de mama? A ver. ¿Cuáles son los subtipos? Si tiene receptor de estrógeno y progesterona positivos. ¿Cómo se llama ese subtipo? El subtipo luminal. El subtipo luminal A y B. En cambio, el otro subtipo es el R2 positivo. ¿No? El que tiene receptor es R2 positivo. Y el que tiene negativo todo, tres veces negativo, ¿cómo se llama ese? El basal. El basal. ¿Ya? Ese es el de peor pronóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama en orden? El más importante, ¿cuál es? La edad. Luego, ¿qué sigue? El gen BRCA1 y 2. El gen BRCA1 y 2. ¿Ya? Luego del gen BRCA1 y 2, el antecedente familiar. Esos son los factores de riesgo más importantes para cáncer de mama en orden. Después de estos tres, viene el resto. Una menarquia muy temprana o una menopausia muy tardía. Un embarazo mayor a los 30 años. Una terapia de reemplazo hormonal o usuaria de anticonceptivos. Factor de riesgo estrogénico. Menarquia temprana, menopausia tardía, embarazo dilatado, terapia de reemplazo y anticonceptivos. El otro paquete son las imágenes. Una mamografía Bayrat 0 o una densitometría ósea muy, muy calcificada son factores de riesgo. O sea, hiperdensos ambos, el hueso y la mama, se asocian al cáncer de mama por mucho estrogén. Mucho estrogén. ¿Ya? Muy bien. ¿El tabaco o el alcohol va con riesgo? El alcohol. Up to day dice alcohol. Alcohol riesgo. Pero nuestra norma también dice tabaco. ¿Ya? ¿Cuadrante más frecuente de cáncer de mama? Súper externo. Pero el cuadrante más grave. Súper interno. El súper interno es el más grave. ¿Cuál es la triada o clínica del cáncer de mama? Es una masa, pero que tiene que decirte dura y fija. Masa dura y fija. Más telorrea. Más telorrea. Más adenopatías. La clínica de mama es una masa dura y fija, telorrea y adenopatías. ¿Ya está? ¿Cuál es el screening del cáncer de mama? ¿Cómo se llama? Mamografía. Facilito. Que se hace cada año en toda mujer mayor de 40 años. Cada año en toda mujer mayor de 40 años. ¿Cuáles son los signos de malignidad de la mama? Las microcalcificaciones. Microcalcificaciones. ¿El otro? La masa especulada. Y el otro. Los vasos o la piel. Alterados. Microcalcificaciones. Más especuladas. Son los signos iniciales de malignidad. Y el vaso atípico o la piel retraída. Son signos avanzados de malignidad. ¿Ya? De tal forma que se configura. ¿Cuándo es Bayrat 0? Cuando no se ve nada. No veo nada. Bayrat 1. Cuando no hay nada. No hay nada. Bayrat 2. Cuando claramente es benigno. Bayrat 3. Cuando parece benigno. Bayrat 4 y 5. Cuando parece maligno. O altamente maligno. Esa es la diferencia entre 4 y 5. ¿Parece maligno o recontra? Seguro que es maligno. ¿Y cuál es el Bayrat 6? El que ya tiene biopsia confirmatoria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces. El Bayrat 0. Se hace una prueba con eco. El Bayrat 1 y 2. Su control al año. El Bayrat 3. Controla los. 6 meses. Y el 4 y 5. Se biopsia. 4 y 5. Se biopsia. ¿Ya? Muy bien. El diagnóstico inicial de la masa tumoral de mama palpable. ¿Cómo se diagnostica si la mama es palpable la masa? Biopsia. Esisional. Se hace una biopsia pero con intención curativa. Esisional. Saca todo el tumor. Si es que es palpable. Y si no es palpable. ¿Qué se hace? Biopsia por aguja gruesa. Se puede hacer la biopsia cortucut. O si no, la mejor ¿cuál es? La estereotaxia. La estereotaxia. La biopsia guiada por imágenes. La estereotaxia. ¿Ya? El eczema de pezón premaligno. ¿Cómo se llama? Paget mamario. Paget mamario. Eczema de pezón premaligno. Y la piel de naranja con linfangitis de piel. Ese es el carcinoma inflamatorio de mama. El carcinoma inflamatorio de manos. El T4D. Es el peor cáncer con linfangitis de la piel. Carcinoma inflamatorio. ¿Ya? La metástasis de mama más frecuente es a, ojo a, voy a decir metástasis a distancia. O sea, fuera del ganglio. Porque el lugar más frecuente donde hace metástasis la mama fuera de sí misma es el ganglio. Pero se llama metástasis a distancia cuando sales del ganglio. A distancia más frecuente de la mama es pulmón. Pulmón. Porque incluimos a la pleura. Luego viene hueso. Luego viene hueso y luego hígado. ¿Ya? Eso siempre les digo, es motivo de controversia. Toda la vida ha sido pulmón sin problemas. Cada vez hay más hueso. Así que ahora si tú enfrentas hueso y pulmón, el hueso le empata hasta le gana en algunas series. Pero cuando hablamos de hueso, de pulmón y pleura, no hay pierna. Ahí sí gana la pulmón y pleura. Por eso, por banqueo, marquen pulmón. Por banqueo. ¿Ya? En cambio, ¿quiénes hacen metástasis a la mama? ¿Cuál es la más frecuente? La mama contralateral. Y después vienen los melanomas y linfomas. Melanomas y linfomas. Muy bien. Se llama estadio T1 antes de los 2 centímetros. T2, de 2 a 5. T3, más de 5. Y T4 es cuando llega a la pared toráxica. Menos de 2, 2 a 5. Más de 5, pared toráxica. ¿Ya? Se hace tumorectomía más radioterapia. Tumorectomía es conservador, ¿verdad? Más radioterapia en el T1. En cambio, mastectomía con quimioterapia en el T2. Hay que sacar toda la mama. Mastectomía tipo Madden. Madden, la que conserva el pectoral menor. Y si tiene receptores estrógeno, progesterona, ¿a qué le damos? ¿Cuál es la terapia hormonal? Tamoxifeno o raloxifeno. Si es premenopáusica. ¿Y el otro cuál es? Anastrozol, si es posmenopáusica. Tamoxifeno o raloxifeno. En premeno, anastrozol en la posmenopáusica. En cambio, si tiene receptor ER2, ¿qué le vas a dar? Trastuzumab. Trastuzumab. ¿Ya? Trastuzumab. Muy bien. Y terminamos mama. Mama es el cáncer que menos preguntan últimamente. Cada vez hay menos mama, chicos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. A ver, ¿cuál es el tumor ovárico más frecuente? El tumor ovárico más frecuente y con más riesgo de torsión, ¿cuál es? El quiste. El quiste. No lo olviden. Y el quiste más frecuente, acá abajo, ¿cuál es? El folicular. El quiste más frecuente es el folicular. Pero si te hablaran de persistente, o sea que esté más de tres meses, entonces estamos hablando en orden primero, el más frecuente y persistente es el endometrioma, luego son los cánceres de ovario, luego son los benignos, y después los teratomas. Entonces, si me dices en frecuencia de persistente, endometrioma, que es benigno, cáncer de ovario, todos sus tipos, maligno, los benignos, los histadenomas, cerosos, cerosos, y luego los teratomas del adolescente. Esos son de los persistentes. ¿Cuál es el tumor sólido más frecuente? Fibroma. ¿Y el segundo cuál es? Brenner. Brenner. ¿Ya? La estirpe de cáncer de ovario más frecuente, la estirpe de cáncer de ovario más frecuente es la estirpe epitelial. Epitelial. Luego le sigue germinal y al final estromal. Estirpe de ceareumal. ¿Cuáles son los tipos de las neoplasias epiteliales en orden? ¿Cuál es el más frecuente? Ceroso. Luego tienes musinoso. Endometrioide. Células claras. Brenner. ¿Está bien? Ceroso, musinoso, endometrioide, células claras, Brenner. Los epiteliales. En cambio, un teratoma maduro, quiste dermoide, ¿qué origen tiene ese? Germinal. ¿Y predomina en quién? En las menores de 20 años, o sea, adolescentes. Y a ver otros tipos de neoplasias germinales. ¿Qué tenemos aparte del teratoma maduro? El teratoma inmaduro. Aparte del teratoma inmaduro, ¿quién más tenemos? El disgerminoma. El disgerminoma. Luego, el carcinoma embrionario. Luego, el tumor del saco vitelino. Finalmente, el coriocarcinoma. ¿Está bien? Teratoma inmaduro, disgerminoma, carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino y coriocarcinoma. Son otros tipos de germinales. ¿Bien? ¿Cuál es el tumor de granulosa? El tumor de granulosa es estromal. Estromal. Del estroma. ¿Ya? ¿Y qué secreta? Estrógenos. O sea, ¿qué te va a dar? Pubertad. Precoz. Precoz. La neoplasia maligna más frecuente en la adolescente, pero maligna, ¿cuál es? Disgerminoma. Disgerminoma. La masa ovárica que te da síndrome de Meigs, ¿cuál es? El fibroma. Y si no es fibroma, el de Brenner. Síndrome de Meigs, fibroma o Brenner. ¿Cuál es el síndrome de Meigs? Asitis más, derrame pleural y psilateral. Asitis más, derrame pleural y psilateral a la masa. Muy bien. La masa ovárica con clínica de hemorragia pélvica y mujer joven. ¿Cuál es la masa ovárica que te puede dar hemorragia y en mujer joven? Cuerpo lúteo hemorrágico. Cuerpo lúteo hemorrágico. Es el que más se asocia a sangrado. Hemorrágico. Cuerpo lúteo hemorrágico. Masa ovárica con dismenorrea, polimenorrea y en la ecografía una hipoecogenicidad en vidrio esmerilado. ¿Eso qué es? Endometrioma. Endometrioma. ¿Correcto? Endometrioma. La masa ovárica bilateral en mujer gestante con gemelos o cotinemola. ¿Eso qué se llama? Luteoma del embarazo. Luteoma del embarazo. Luteoma del embarazo es un cuerpo lúteo hiperplástico. Por eso es masa bilateral en gestante o gemelos o cotinemola. Eso creo que anda en un simulacro, no recuerdo en qué sitio, pero esa es la clave. Luteoma del embarazo. Masa ovárica sólida. ¿Sospechar siempre qué? Cáncer. Si es que es sólida, siempre sospechen cáncer. Si tiene disuria, dispepsi, distensión abdominal en una mujer mayor de 50 años, ¿qué vas a sospechar? Cáncer de ovario también. Cáncer de ovario. ¿Ya? ¿Cuál es el cáncer de ovario más frecuente de todos? El cisto adeno carcinoma. El más frecuente de todos es el cisto adeno carcinoma ovárico. Cisto adeno carcinoma. ¿Cuál es el estadio T1 limitado ovario? Se llama T1A porque sólo es un ovario con la cápsula intacta. T1B, dos ovarios, cápsula intacta. T1C es porque se rompió la cápsula. Ya sea porque el cirujano la rompió, porque ya estaba rota o porque hay papanicolado positivo en el líquido acítico o lavado peritoneal. Entonces, T1C es cápsula rota por cirujano, rota previamente o papanicolado positivo en el líquido acítico. T2, en cambio, es cuando el cáncer avanzó hacia la pelvis. T3 y T3 cuando pasa del anillo pélvico. Si encuentran carcinomatosis ovárica en el estómago, por ejemplo, ya es T3, ya salió de la pelvis. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de ovario, chicos? Intrasop. El diagnóstico es intrasop. Intrasop. ¿Ya? Por biopsia, por congelación. Biopsia por congelación. ¿Ya? ¿Cuál es la vía de la diseminación del cáncer de ovario? ¿Cuál es? Carcinomatosis, carcinomatosis peritoneal. Carcinomatosis peritoneal. ¿La mama cómo avanza? La mama su expansión es local y linfática. Local y linfática. El cáncer de cervix, local y también linfático. Y el cáncer de útero, local y también linfático. Entonces, el avance, el único que diferencia es el ovario. El ovario es carcinomatosis. Mama es local, linfático, cervix local, linfático, pero local. ¿Ya está? Vamos acá. El manejo de masa ovárica en ancianas o con ecografía sospechosa siempre que es el manejo de masa ovárica? Quirúrgico, siempre. Y si sale en la anatomopatología cáncer, ¿cuál es la cirugía del cáncer de ovario? Salpingo, forectomía bilateral, SOP, más histerectomía radical, HTR, histerectomía radical, más omentectomía, omentectomía, más linfadenectomía radical, más o menos apendicectomía. La cirugía de ovario es salpingo, forectomía, histerectomía, omentectomía, linfadenectomía, con o sin apendicectomía. Esas son preguntas también de esas. En cambio, el manejo de masa ovárica en niñas asintomáticas, ¿qué es? Observación. Hay que observar y en tres a seis meses debería remitir la lesión. En niñas con masa ovárica solicitar siempre ecografía y ¿qué más? Marcadores. Marcadores tumorales porque en ellas es los germinales. Los germinales, ¿correcto? ¿Cuáles son los marcadores que más deben pedir? El CA-125, el CA-19, lactato-deshidrogenasa, el CEA y la beta-HCG. CA-125, 19, lactato-CEA y beta-HCG. Son los marcadores tumorales. Ah, y alfa-feto, ¿no? Alfa-feto-protein. ¿Está? Por favor, estudien, asterisco acá, cada marcador para cada tumor. ¿Ya? Cada marcador para cada tumor, por si acaso. Por si acaso. Ahora vamos acá, estamos terminando. Causa premaligna del cáncer de útero, ¿qué es? Su causa premaligna, la hiperplasia endometrial. Atípica. La hiperplasia atípica. Y el subtipo asociado, 29% a cáncer de útero, ¿cuál es? La hiperplasia atípica más compleja. La hiperplasia atípica y compleja es la que más se asocia a cáncer de útero. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo tanto para cáncer de endometrio como para la hiperplasia endometrial? ¿Cuáles eran? Diabetes, tipo 2, hipertensión, obesidad, terapia de reemplazo hormonal sin progesterona, la edad, la nuliparidad, el uso de tamoxifeno, el síndrome de Lynch, correcto, el SOP o cualquier estado de anovulación. Diabética, hipertensa, obesa, nulipara, anciana, con terapia de reemplazo sin progesterona, tamoxifeno, Lynch y SOP. Todos los factores de riesgo de hiperplasia endometrial. Ya está, terminamos. ¿Cuál es la enzima que produce estrona o estradiol? ¿Cómo se llama esta enzima? La aromataza. Aromataza. El cáncer de endometrio más frecuente, ¿cuál es? El endometrioide. El endometrioide. Es el 80%, porque ese es el que se afecta por estrógenos. El estadio 1 del cáncer de endometrio es cuando está limitado, ¿a dónde? Al útero. Y se llama 1A cuando abarca la mitad del miometrio. Y se llama 1B porque afecta más de la mitad del miometrio. ¿Ah? Cáncer de endometrio. Se llama 2 porque ¿a dónde ha ido? Al cervix. ¿Correcto? 2A de anexos. ¿Correcto? Está avanzado, o sea, se va al cervix. O sea, no se confunda. Es en el 3B. Baja el cervix suficiente, 2. El 3. Cuando bajas 3 es porque va más allá del cervix. Más allá del cervix. 3A se va a los anexos. O 3B, ¿correcto? Se va abajo a la vagina. Entonces, el cáncer de útero 1 es en el útero. 1A menos de 50. 1B más de 50. 2 porque ya llegó al cervix. Solo cervix. Y 3 porque va avanzando. A los anexos 3A. O se está yendo a la vagina 3B. Muy bien. Tipo de cáncer, tipo de racimo de uvas en la vagina de un adolescente o niña. ¿Qué cáncer es este? Botrioide. Botrioide. El carcinoma botrioide. ¿Ya? Eczema vulvar pruriginoso que llega hasta los músculos y es precáncer. ¿Cómo se llama eso? Pallet pero extramamario. Es el pallet extramamario. El origen del íquen escleroso vulvar es un origen idiopático. Idiopático. No se conoce bien el origen. Idiopático. El dolor abdominal cíclico con sudoración taquicardia, o sea clínica autonómica, en una mujer sin daño orgánico. ¿Cómo se llama eso? Dismenorrea primaria. Dismenorrea primaria. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de la dismenorrea primaria? AINES. Si no mejora con AINES, anticonceptivos. Y si no, ya se buscan otras terapias especializadas, incluido la cirugía, incluido antidepresivos, etc. ¿Ya? AINES, anticonceptivos y otros. Dismenorrea primaria. El remanente del conducto de Wolf en la pared lateral de la vagina son los quistes de Gartner. Quistes de Gartner. Gartner. Y la masa dolorosa fluctuante en los labios mayores, ese es el absceso de Bartolino. Absceso de Bartolino. Masa dolorosa fluctuante en labios mayores. ¿Ya? El Rokitansky es la genesia de Müller. De Müller. Rokitansky es la genesia de Müller. ¿Ya? ¿Y esto no lo se subió? A ver. Ya, ahí había que poner esto, tenía que subir, ¿ya? El manejo del absceso de Bartolino, no se olviden, es antibiótico, terapia, drenaje, drenaje y, ¿para qué no recidive? Marsupialización, ¿ya? O sea, partido por usted, tenía que estar acá. La masa dolorosa fluctuante en labios mayores. Absceso de Bartolino. Y su manejo es antibiótico, terapia, drenaje y marsupializas. Gracias. Gracias. Gracias.